And I'm the truck, with my niggas drinking so Stop, 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 I bet the liquor store Get your neck, then we're headed for the gym Esta mierda es un tiptoe, novia es un pendejo alucin Si quieres, yo también me he visto así Pero lo vivo es mierda de París, fuck Ego grande como Moby, y yo estoy bendito como ciudadano De tela, y parece yo en los Benjamins Esa baby dice a fuck with me Subtitulado por Jnkoil